cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancur y a la enciclopedia que camina juan manuel serna en la ciudad de medellín muchas gracias por sus enseñanzas por su sabiduría y por compartirla porque hay personas que saben mucho pero no les gusta enseñar les fastidia mientras que otras personas saben lo que yo he sabido hace muchísimo tiempo y es que la obligación moral de un ser humano es enseñar lo que sepa a mí me decía mi amigo miguel ángel cornejo a quien entrevisté para mi libro líderes que enseñan con quien estuve en diferentes auditorios por ejemplo en las conferencias que organizaba fenalco en el centro de convenciones gonzalo jiménez de quesada me decía miguel ángel cornejo germán yo soy un adicto al conocimiento y yo le decía yo soy un adicto al conocimiento y también soy un adicto a enseñar o sea que yo tengo una doble adicción y hay personas que tienen varias adicciones más no tienen dos sino tienen tres cuatro o cinco pero malas 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 adicciones si queremos hacer rendir el tiempo según lo afirman los expertos debemos trabajar en un solo proyecto en cada momento y hay algo que es cierto y es que a uno muchas veces lo urgente le quita el tiempo para lo importante no por eso los expertos en manejo del tiempo dan una recomendación que a mí me parece centrada y es que uno no debería agendar todo el día sino el 60 por ciento del tiempo y el 40 por ciento dejarlo para imprevistos no entonces no agendar de las siete de la mañana a las seis de la tarde sino dejar un tiempo para imprevistos que siempre surgirán debemos trabajar en un solo proyecto en cada momento aprender a delegar lo que puede hacerse en un nivel jerárquico inferior los verdaderos líderes son personas que saben delegar pero hay otros que no delegan absolutamente nada dicen es que si no lo hago yo queda mal hecho y no han entendido que los cementerios están llenos de personas imprescindibles totalmente imprescindibles lo mismo que están llenos de personas que llevaban la vía hay gente que va en su carro atraviesa esas esquinas sin mirar para ningún lado y cuando usted les dice algo dicen es que yo llevaba la vía los cementerios están llenos de personas que llevaban la vía hay que manejar a la defensiva hay que disminuir la velocidad en la esquina mirar para ambos lados pero para qué mira uno para ambos lados y la flecha dice que es una vía que va hacia el norte mire para ambos lados porque a veces hay personas que han cuando esté la flecha vienen en contravía sobre todo motociclistas o los que llaman los héroes ecológicos los ciclistas o incluso vehículos yo he visto vehículos en contravía vehículos a velocidad echando reverso en cualquier parte un vehículo que esté echando reverso va en contravía en una oportunidad una persona que estaba conmigo fue atropellada por un vehículo que venía echando reverso en la calle 97 con carrera 15 le estoy hablando de hace unos 17 años y vamos a pasar la carrera 15 donde los vehículos van de sur a norte la persona avanzó primero porque no venían vehículos de sur a norte y venía uno de norte a sur en reversa un taxi la cogió la levantó le pegó con la parte trasera del carro y la persona cayó en la parte delantera obviamente yo la recogí la subí a otro taxi la llevé a urgencias y gracias a dios se salvó y una de las cosas más dolorosas que viví en esa oportunidad es que un agente del tránsito hizo una alianza con el taxista y le dijo mire diga en el informe que ellos dos estaban peleando y que de un momento a otro la niña salió corriendo y que por eso fuera atropelló que la atropelló cuando el carro venía en reversa es decir dándole al taxista coartadas pidiéndole que mintiera a cambio de que el taxista le pagara hombre pero si hay personas que se accidentan en la vía pública y los que llegan en cambio de ayudarle comienzan a escurcarle los bolsillos Dios mío en cuantos países del mundo podrá ocurrir una cosa tan absolutamente aterradora si esculcan hasta personas que se accidentan en avionetas que horror uy dios mío que mi dios los perdone debemos trabajar en un solo proyecto en cada momento aprender a delegar lo que puede hacerse en un nivel jerárquico inferior establecer los controles que nos permitan detectar el estado de la marcha de los diferentes proyectos no hacer nada que podamos delegar iniciar los trabajos lo antes posible y tener mucha responsabilidad con nuestros compromisos bueno son recomendaciones de manejo del tiempo y otras recomendaciones adicionales sobre un tema trascendental que hemos manejado en estos días y es el tema el poder vendedor de la atención telefónica o como atender mejor los teléfonos para fidelizar a los clientes hace algunas semanas asistí en el World Trade Center a una conferencia sobre inteligencia financiera y el profesor dijo yo en lo primero que pienso al hacer una inversión no es en la rentabilidad sino en la seguridad y como dice la vivienda en este momento su dinero puede estar en el lugar equivocado por favor cuídelo mucho esta es una recomendación que doy al margen atención telefónica espera cuando alguien llame para pedir información pregúntele si puede esperar infórmele la manera en la que usted debe buscar la información es decir dele un indicio de lo que hará cuando vuelva al teléfono diga gracias por esperar y suministre la información no lo sabe en lo posible nunca pronuncie las palabras no lo sé y hay empresas donde eso ocurre la persona llama y el que le contesta dice no sé si usted no sabe algo por favor averígüelo esa es justamente su tarea salvo informaciones confidenciales no hay nada que usted no pueda averiguar si lo intenta prefiera decir es una buena pregunta por favor permítame averiguarlo pero llama a empresas y le contesta no sé yo no sé es que yo pasaba por aquí yo vi el teléfono y sonó y entonces lo contesté pero yo no soy de esta área no siempre que haya una negativa debe dar una alternativa cliente airado oiga como tratar a los clientes airados recuerde que el cliente airado no está bravo con usted sino con la situación no tome a título personal la hostilidad siempre sonríe al contestar el teléfono que es lo que suaviza la voz en el teléfono ayer lo enseñé que es lo que suaviza la voz en el teléfono pregunta para usted que me está escuchando que suaviza la voz en el teléfono exactamente eso es sonreír sonreír se refleja en su voz al llamador le costará más trabajo ser grosero con quien es cálido y amistoso reconozca los sentimientos del llamador diga algo como siento que la información estuviera incorrecta don Fernando con toda razón está molesto y haga lo posible por solucionar porque como digo también en mis seminarios de atención telefónica y de actitud laboral positiva y de servicio al cliente los clientes no necesitan un peleador necesitan un solucionador el cliente no necesita un peleador muchas veces usted gana la pelea pero pierde al cliente y a uno no le pagan por ganar peleas sino por ganar clientes salvo que usted sea boxeador salvo que usted haya sido como el happy lora o como pambele a propósito de pambele un saludo dios quiera que se haya recuperado esa adicción terrible que estuvo a punto de matarlo y si usted no ha probado una droga no la apruebe no se meta con cosas que sean adictivas porque en cualquier momento se queda ahí una adicción terrible por ejemplo el juego no se meta con eso muy bien eso era todo por el día de hoy maestro ley martin ya están los videos y los libros videos y libros los está comercializando una empresa que se llama Udemy el el curso de así se habla en público ya está el curso del poder vendedor de la atención telefónica para vender más atender mejor a los clientes fidelizar a los clientes también lo consigue ahí me llama o me envía un correo yo le regalo el link conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete a nuestros oyentes que mi Dios los bendiga que estén muy bien que progresen que les vaya bien ánimo frente a los problemas no se enfoquen en el problema sino en la solución pidan ayuda avancen los resultados no nos van a caer a nosotros de lo alto tenemos que tratar de superar la situación que fui pedí empleo en un sitio y no me lo dieron mañana vaya a diez que mandé una hoja de vida y no me salió empleo reparta por el barrio cincuenta hasta que le salga una hace poco se me acercó una persona para que le diera oportunidad de trabajar en un proyecto y le dije bueno vamos a trabajar juntos ahí si se quiebran empresas donde se trabajan dieciséis horas al día entonces la persona apareció con su resultado como a los ocho días le había dedicado una hora al día cuando yo a un proyecto a veces le dedico hasta catorce al día o dieciséis entonces ese tipo de personas que le dedican una horita a un proyecto al día esas personas es mejor no les quite el tiempo déjenlas más bien descansar que sigan durmiendo queridas amigas y queridos amigos era todo por el día de hoy conferencista germandias arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa la presentó la presentó Gracias.